¡Papá! 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 ¿Me llevo? Voy al teatro principal. Mi güey conoce a una morrita que me volvió loco. Es que neta parecía que... Si nos conociéramos de toda la vida... Vamos a terminar con Dante. No pasa nada. Y del uno al diez, quítanselo hace Romina. Somos libres de acosarnos con quien se nos pega la gana. ¡Cuidado! Esto es como un barrio bajo, ¿no, Suirín? Camila... ¿Cómo entraron aquí? Una noche importante para mí, Shula. Este nuevo proyecto lo demuestra. ¿Ya topaste eso? Nos van a demoler el barrio. ¿Quieren defender este lugar? Háganse visibles. ¡Cata! La verdad es que no tengo a dónde ir. ¿Nos ayudas? Hoy es la noche. Espérate. ¿Tienes conmigo? Todo es barrio unido. ¿Saben por qué estamos aquí? Para que nos vean. ¿Es amigo tuyo, Nacho? ¡Sí! ¿A poco sí le bailas, Nachito? ¿Cómo te pasó esto? Un accidente. Si cambiáramos miedo por amor, entenderíamos que nos tenemos a nosotros. Yo soy tu familia. Mi mamá. ¿A quién chingado le importa eso? La fábrica de la Colonia Eldorado la vas a tirar. Ese muchacho no es para ti. ¿A qué hora van a hacer las detonaciones? ¡Mi oscuridad nos va a parar! ¡No nos van a sacar de aquí! ¡No nos vamos a ir! ¿Cuál es el plan, mi general? Por algún lado se inicia la revolución, ¿no? Bueno, nos vamos a ir. Y enfrentar a mi papá no va a ser suficiente. Luchemos juntos. Y esperando. Nos vamos a esperar tu beso.